Y estamos en este semáforo, pero además vamos a estar en el boletín en los próximos minutos, durante la mañana, entregando detalles de este partido que se esperaba, el Master 1000 de Roma en la semifinal, Alejandro Tadilo, tenista chileno, frente a Alexander Sverev, y que en el primer set ganó 6-1, y en el segundo set 2-2. Sí, me dice Manuel y Francisco que están concentrados en la transmisión de semáforo, pero no implica que puedan, en un segundo plano, mirar lo que está pasando en este importante partido que se juega Tadilo para llegar a la final de este Master 1000 de Roma, y en donde, por el otro camino que lleva hacia la final, también con representación nacional Nico Yari, que juega después de las 2 de la tarde, hora chilena. Y ahora sí, preparamos ya el ambiente para la conversación que vamos a tener en esta última parte de semáforo. Vamos a hablar de esta aclamada, galardonada productora de animación japonesa, estudio Ghibli, encabezada por el destacado también director Hayao Miyazaki, pero cuesta trabajo, y así se puede leer en distintos artículos, crónicas. Trabajo imaginar una película de Miyazaki sin la música del gran Yohi Shaishi. Gran parte de la magia de sus películas es debido a lo que se denomina el exquisito trabajo musical desarrollado por este compositor. Bueno, en junio vamos a tener una presentación en el Teatro Corp Artes, de la fundación del mismo nombre, por primera vez en Santiago, Estudio Ghibli Sinfónico, bajo la dirección y orquestaciones del maestro Daniel Flores Bennett, la orquesta filarmónica Antena y el coro polifónico PAC. Vamos a tener un contacto ya, está con nosotros, conectado el maestro Daniel Flores. Bienvenido, muy buenos días. Hola Diana, muy buenos días. Un gusto poder estar con usted acá en la radio. Para nosotros y nosotras también, porque va a ser este sábado 29 y domingo 30 de junio en el Teatro de Fundación Corp Artes, con esta presentación por primera vez del Estudio Ghibli Sinfónico. ¿Cómo se han estado preparando? Yo he visto ahí algunos videos de ensayos a propósito de estas composiciones con películas tan reconocidas. Bueno, este es un concierto para nosotros súper especial, un concierto que estrenamos el año pasado en el Estadio La Portada, acá en La Serena. Nosotros somos una agrupación. Así es, de La Serena, Academia de Música, Pedro Aguirre Cerda. Sí, ya llevamos 21 años de actividad. La principal labor que es entregar educación musical gratuita, acá en la región de Coquimbo, y tenemos este elenco de ya alto nivel de ejecución, que ha realizado con ciertos temáticos. Este año es el año de Ghibli y estamos muy felices por eso. Vamos a comenzar la gira en Viña del Mar, el 1 y 2 de junio, y como tú bien dices, el 29 y 30 de junio. Son cuatro funciones que daremos en el Corp Party, con un maravilloso repertorio del maestro Yohi Hisaichi, las mejores escenas de las películas, y también varias sorpresas que tenemos preparadas para el fanático. Y a quien le gusta escuchar este tipo de música, con gran orquesta, gran coro, va a ser una experiencia súper enriquecedora. Sí, ¿sabes? Leí acá, dentro de lo que ha sido la difusión de este concierto, porque quizás para algunos es más cercano, han visto las películas, por ejemplo, una de las últimas, que fue El Niño y la Garza, además ganadora mejor película de animación en los Oscars 2024, pero también Mi Vecino Totoro, La Princesa Mononoque, El Castillo Ambulante, El Viaje de Chihiro, pero quizás para otros a lo mejor no están tan familiarizados y conocer un poquito más lo que es la composición. Yo leía, por ejemplo, que la obra musical de este compositor se ha caracterizado por la fusión armónica del clasicismo europeo, la tradición japonesa, junto con el minimalismo y la música electrónica experimental. Haber eso llevado a un público general, y para ustedes como orquesta, como coro, ¿qué significa la preparación y presentación de este tipo de composiciones? Bueno, a nosotros es súper cercano, la verdad, la propia personalidad de la orquesta es, pueden atreverse a hacer composiciones realmente de compositores de películas, y hoy Hisaichi es tremendo referente en lo que se respecta a la animación japonesa. Y esta, como tú decís, esta dupla de Miyazaki y Hisaichi, la podemos extrapolar también a Williams y Spielberg, pero es como una especie de dúo imparable, que nosotros, su música, como bien dice, tiene esta cosa de sorpresa, no es como la armonía tonal o de música pop, que nosotros estamos más cercanos, siempre te entrega una armonía mucho más enriquecedora, adorna mucho este tema del color de la música, entonces es fascinante, y también genera esa memoria emotiva a través de los temas, porque el tema de Totoro uno lo reconoce, en la película, el tema de la princesa Mononoke, también el uso de esa característica musical, a nosotros siempre nos viene bien, y el Hisaichi lo venimos trabajando del año 2018, en primera instancia, con pequeños temas que hacíamos en un concierto ya de animación japonesa, propiamente tal, y el año, más o menos en pandemia, del año 2021, hicimos esto, pero versión cámara, con una agrupación como de 12 músicos, y lo trabajamos bastante fuerte, hicimos la grabación en la calle del jardín japonés de La Serena, así súper bonita, como un videoclip, grabamos el audio producido, y después lo llevamos a la imagen, y el año pasado, en diciembre, como en el estadio de la portada, hicimos el concierto, pero esta particularidad del 2024, es que se agrega al repertorio del niño de la garza, y también alguna sorpresita más que tenemos, para poder vivir esto, y en el corto partes, que es genial la acústica, ahí no va a haber micrófono, nada de por medio, es la acústica natural, y es así como se debe presenciar el repertorio del maestro Joe Hiseichi. ¿Y cómo es el contacto con el público? Sabemos quizás a veces, cuando hablamos de orquestas, uno puede decir, no, pero es que esto quizás no es lo masivo, pero quizás estas son oportunidades para acercarse a todo tipo de público, y por ejemplo familiar, ¿ven esa diferencia? Porque además yo sé que ustedes tienen otras presentaciones, presentaciones, revisada ahí hace poco, del Señor de los Anillos, o sea, ¿hay ahí un contacto con ustedes, una sensibilidad que ya han tenido, con este público, que puede ser más masivo? Sí, totalmente, totalmente, generalmente, nuestra función específica del elenco, la Orquesta de Filarbónica Antena, es generar audiencia, acercar la orquesta, que como tú bien dices, generalmente es simpatizada de elitista, alejada, de como en cierto, algunos dicen aburrida, pero tiene todo lo contrario, pero justamente este repertorio, que es temático, busca esa estrategia de enamorar a la familia, y que después, en una de esas, ya sean habituales en repertorio sinfónico, se abran más a diferentes agrupaciones, y nosotros tenemos, por suerte nos ha tocado bonita experiencia, hemos estado en el Teatro Caupolicán, que fue nuestra película, con Star Wars sinfónico, y eran alrededor de 5.000 personas, estaba lleno, y para nosotros fue una experiencia, primero muy impactante, porque generalmente una orquesta, ¿no? De región más encima, ir a Santiago, y tener esta experiencia, fue como una prueba de fuego, y ahí ha ido, como tú bien dices, el Señor de los Anillos, hicimos Harry Potter también, hace poquito hicimos de nuevo la gira Star Wars, hicimos el 4 de mayo, a propósito del día de Star Wars, que es el 4 de mayo, totalmente, en la Quinta Vergara, con 9.000 personas, fue toda una locura, toda una puesta en escena, y después terminamos acá el 11 de mayo, en la Serena, con la misma presentación, con 4.000 personas, y ahora queremos llevar esta magia de Estudio Ghibli, ahí, a varias partes de Chile, y en Santiago, obviamente está ahí, en la Fundación Corp. Y queremos aprovechar hoy día, porque, bueno, estamos conversando con Daniel Flores Bennett, quien es director artístico, musical, de la Orquesta Filarmónica, de la Antena, de la Serena, en nuestro país, que es parte del elenco, de esta Academia de Música, Pedro Aguirre Cerda, también van a estar, ahí en Corp. Artes, con el coro polifónico PAC, parte también del elenco, de esta Academia de Música, y quería aprovechar, de que conversáramos de eso, de la experiencia que ustedes han llevado adelante, que se presentan en distintos puntos del país, lo que significa trabajar como orquesta comunal, como orquesta regional, con todos estos años de acercarse al territorio, con preparación musical, artística, aprovechemos también de valorar eso que se realiza allá en la Academia. Sí, como tú bien dices, ha sido un camino, yo creo que hemos, hemos ido poco a poco, como, pisando, con pisadas, pequeñas pisadas, pero que han sido, súper fuertes, en el sentido de, de potenciar, lo que más hacemos, que es, por ejemplo, entregar esta, esta formación musical, en la región. Yo, por ejemplo, yo fui parte de eso, yo comencé a los tres años en la Academia de Música de Pedro de Grecerda, tuve un recorrido tocando trombón en la orquesta, después realizando arreglos musicales, y muy joven, me dieron la posibilidad de dirigir, a los 16 años, yo partí dirigiendo la propia orquesta con mi amigo, era como una especie de, de sinergia muy divertida, porque eran mis propios compañeros, y se pasaba muy bien, entonces, aprendí mucho en la dirección, en la práctica, tienes que tener a los, a los compañeros, a los músicos, porque ellos son el sonido, uno hace gestos, pero no, en la casa no suena nada, entonces, uno tiene, uno tiene que tener esa experiencia, de liderar ensayo, y todo eso, y, y yo la tuve muy cercana, en, en la, en la academia, después me fui a estudiar a Buenos Aires, Argentina, la carrera de dirección, y vuelvo a, a la academia ya como, el director, entonces fue como un, un círculo que, generalmente se da en la academia, este círculo virtuoso, de, de formación, de, de darle después la posibilidad, de que sea profesor, y, y en eso estamos, yo creo que todavía estamos, con muchas cosas que aprender, también, pero siempre seguro de, 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 de la esencia de nosotros, que es esto, abrir la música, a la masa, que nadie se quede sin conocer, eh, la música sinfónica, que es muy, muy maravillosa, y también el tremendo aporte que hace, a, a la formación, de, humana, eh, todo lo que puede, eh, complementar, eh, no, no es necesario dedicarse a la música, pero si tú la disfrutas, ya, tenerás, eh, elementos que te van a ayudar, a, en tu vida diaria, así que, eso es nuestro mayor anhelo, que la masa de niños, no, no se pierda en la oportunidad de tener, un instrumento, o, o practicar la, eh, la orquesta. Ha dirigido a la Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina, a la Orquesta Sinfónica de Chile, la Orquesta Académica del Instituto Superior del Arte del Teatro Colón, la Orquesta Sinfónica de La Serena, bueno, entre otras, es parte de la trayectoria del maestro Daniel Flores Bend, que ha conversado con nosotros hoy día en semáforo. Claro, nos mencionaba que, eh, están en los primeros días de junio en el Teatro Municipal de Viña del Mar, y luego, eh, en estas fechas que, eh, hemos mencionado en el Teatro, eh, Corp Artes por primera vez, acá en Santiago, Estudio Ghibli Sinfónico, sábado 29 y domingo 30 de junio. nos quedan un par de minutos, maestro, hagamos ahí la última invitación, para que, eh, puedan disfrutar, aquellos que estén interesados e interesadas en este concierto, o en estos conciertos. Sí, dejar la invitación, principalmente a los fanáticos de Estudio Ghibli, y también a los no fanáticos, a los que quieran abrirse la, a la experiencia de ir a escuchar una orquesta grande, con un coro también potente, con la música preciosa del maestro Yohi Kisaichi, y todo el ambiente que vamos a dar de toda la magia y la profundidad. Vi por ahí a Totoro en alguno de los videos entre medio de los artistas. Y también los músicos igual son muy, se caracterizan de los personajes, así que de repente uno puede encontrar algún personaje dentro de la orquesta. son momentos muy íntimos aprovechar la acústica que tenemos en el Corpartes, y estar abiertos, porque la entrada queda muy poquita, en especial solamente quedan en platea, generalmente está quedando la última creo en balcón, y a no perderse la oportunidad, porque es una oportunidad única en el sentido de encontrar esta parte de la acústica, la orquesta, y el año de Estudio Ghibli, que es muy hermoso. Y para nosotros, para nosotras también un gusto conversar hoy día con el maestro Daniel Flores Bennett, adelantando este concierto Estudio Ghibli Sinfónico, del sábado 29 y domingo 30 de junio, en el Teatro de Fundación Corp Artes, pero aprovechando también de destacar el trabajo de la Academia de Música, Pedro Aguirre Cerda, y desde La Serena, en el norte de nuestro país, tanto con la orquesta filarmónica Antena OFA, como lo hemos dicho con el coro polifónico PAC. Maestro, un abrazo, buen día y buen fin de semana. Muchas gracias Diana, que estén muy bien, y que tengan un buen fin de semana también. Un abrazo ahí al norte, porque está en La Serena, o no sé si ya está en Viña. No, estoy en La Serena todavía. Ah, ya, La Serena. Todavía estoy en La Serena. Ayer estuve en Viña, pero hoy día La Serena. Y de vuelta, y está recorriendo territorio nacional. Que estén bien. Muchas gracias. Ya, hasta luego. Y quiero mencionarles, antes de despedirnos en este semáforo, de viernes 17 de mayo de 2024, porque conversábamos en la media hora anterior, de este proyecto, Leamos el mundo desde la identidad y el entorno, que lo vuelvo a mostrar ahí en pantalla, para quienes nos ven en el canal de YouTube. Pero Ana hacía mención a distintas organizaciones, colectivos que estaban trabajando en los territorios, a propósito de temas de migración. Y además de lo que mencionábamos del día de la bandera de Haití mañana, también hay una actividad que está organizando el colectivo Sin Fronteras. Lo hemos tenido acá en los estudios también de Radio Universidad de Chile, que tienen su carnaval, la versión número 16, que, bueno, se había postergado por duelo, pero la nueva fecha es para mañana, sábado 18 de mayo. Esto en la comuna de Independencia. A las 4 de la tarde, el inicio es Barnechea con Lastra.